El Evangelio de San Juan capítulo 8 Del Evangelio de San Juan capítulo 8 versículos 31 a 42 En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él Si permanecen en mi palabra serán de verdad discípulos míos Conocerán la verdad y la verdad los hará libres Le replicaron Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les contestó En verdad, en verdad les digo Todo el que comete pecado es esclavo El esclavo no se queda en la casa para siempre El hijo se queda para siempre Y si el hijo los hace libres Serán realmente libres Ya sé que son linaje de Abraham Sin embargo, tratan de matarme Porque mi palabra no cala en ustedes Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre Pero ustedes hacen lo que han oído a su padre Si fueran hijos de Abraham Harían lo que hizo Abraham Sin embargo, tratan de matarme a mí Que les he hablado de la verdad Que le escuché a Dios Y eso no lo hizo Abraham Ustedes hacen lo que hace su padre Le replicaron Nosotros no somos hijos de prostitución Tenemos un solo padre, Dios Jesús les contestó Si Dios fuera el padre de ustedes Me amarían Porque yo salí de Dios Y he venido Pues no he venido por mi cuenta Sino que Él me envió Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Verdad fundamental La que hoy nos trae el Evangelio La verdad nos hará libres Sí Sí Nos dará libertad En tu familia En tu hogar Si hay mentira Pues lógicamente no hay verdad Por lo tanto no hay libertad Hay esclavitud El amor está como amarrado No se siente el aleteo de un águila libre Sino que se siente es el temor De hablar De hacer De decir Cada uno como que tiene su propio rol Y tapa Y oculta Y Jesús dice La verdad los hará libres Por eso es tan útil el diálogo intrafamiliar Cuando esposo y esposa se sientan Y bueno esta semana Hablemos Cómo la hemos pasado Cómo ves el hogar Cómo ves mi actuación Cómo vamos con los hijos Qué opinas de aquel Qué opinas de la hija pequeñina Vamos Qué opinas de la casa Cómo vamos Cómo te sientes Y la verdad que brota Da libertad Porque sentimos como que Un aire nuevo viene Es la verdad que brilla Que nos da la belleza de la existencia La verdad nos hace libres Dice Jesús Si tú has cometido un error Y dices la verdad Eres libre Pero si tú ocultas No eres libre Estás esclavo Te sientes siempre Como ahogado Te siempre Te sientes A toda hora Como si estuvieras Aferrado A algo que no te deja Expansionarte Y ser libre La verdad Nos hace libres Dice Jesús Por eso Él ha venido A traer La redención Es decir A redimir Nuestras relaciones No solamente de hogar No solo ello También De empresas También entre compañeros También de aquel equipo Sí, sí También de aquel grupo deportivo Pues también De aquel grupo de pensadores De aquel grupo De un colegio Cuando nos reunimos Y cada uno de nosotros Decimos la verdad Cómo nos sentimos Qué hemos vivido Qué nos gusta Qué no nos gusta Por qué no nos gusta Jesús sonríe y dice La verdad Hace Libres Sí Cada uno Da la verdad De lo que tiene Es parecido Como a este Mini jardín Donde Cada uno De estos pequeños Materos Da lo que tiene Lo enseña Y lo muestra Y cada uno Siendo diferente Crea una unidad De belleza Cuando aprenderemos Nosotros lo mismo A ser diferentes Pero vivir unidos A poder expresarnos Diferentemente Pero vivir unidos Porque siempre Vivimos en la verdad La verdad Que enseña Jesús Que es No mentir Estar siempre En la fidelidad Con Dios Y de unos Con otros Señor Danos valentía Para sincerarnos Danos valentía Para compartir Siempre la verdad Unos con otros Y crear ámbitos Hermosos Y bellos Nos bendiga el Señor Hoy y siempre En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén